Freddy Chipana, quien por 34 años se dedica a la actuación. Fue protagonista, escuche muy bien, fue protagonista de varias películas bolivianas y extranjeras y su reciente participación lo llevó a ser uno de los actores principales de la película Mano Propia, que fue seleccionada para representar a Bolivia en los premios Oscar 2024. Sus habilidades artísticas también las plasma en la Escuela Municipal de Artes, porque Freddy actualmente es el coordinador de la Escuela de Artes de la Ciudad del Alto. Algo muy interesante, tenemos que aplaudir a este gran actor que es uno de los que ha resaltado en esta gran película. Hablamos de Mano Propia y a propósito de esta película, a toda la gente que nos está viendo, hoy se estrena el filme que aborda el drama de linchamiento. Interesante, si la gente quiere conocer a Freddy, también pueden acercarse a la Escuela de Artes, porque él es el coordinador principal en la Ciudad del Alto. Importante, tenemos que aplaudir a las personas, a estos talentos de la Ciudad del Alto. Un aplauso para Freddy Chipana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!